Música 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 Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa Que te quiero dar, vueltas y vueltas, te quiero mirar, tu cara a contentar, yo te quiero dar Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa Vuelta a la compa, ayer nos mandamos saludos, te ves, muévele compa